Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la nueva sección del curso de literatura. En esta oportunidad vamos a desarrollar la segunda parte del Romanticismo Europeo. En el anterior habíamos hablado de la influencia del Romanticismo en Alemania y Inglaterra. Ahora vamos a hablar un poquito del contexto francés, ¿no? En este tiempo, Francia estaba dedicada a un conflicto entre el pensamiento revolucionario y reaccionario tras la restauración de la modernidad francesa en 1915. Eso se iba reflejado en su literatura, ¿no? En este caso tenemos una corriente del preromanticismo. A pesar de sus ideas radicales, las novelas de Madame de Stein fueron un anticipo de las precauciones y métodos de los románticos de la generación siguiente. Corín, en Italia, fue considerada su obra maestra. Los reaccionarios estuvo a la cabeza de los ideos románticos Alfonso de la Mastía, escritor sentimental y artesano consumado. El componente más productivo y militante de esta corriente fue el joven Víctor Dugo, que en Cernani utilizó el escenario de tribuna para responder sus ideas románticas. Lo apoyaron los novelistas Dumas, Padre y Teófilo Bautier, los poetas Alfred de Vigny, Alfred de Mousset y Charles Mollet. La literatura romántica formó parte de un movimiento artístico y general, como se ve en la pintura del artista Elgin de la Croix y del compositor Ambroise Thomas. Los principales escritores conservadores han sido mencionados anteriormente. Y en de los escritores radicales se encuentran el poeta Pierre-Jean de Berger, que estuvo dos de su institución, de su actividad republicana, expresada en su obra. La novelista y una de las primeras feministas, George Sand, que fue pionera de la novela social, el historiador Jules Michelet, que exaltaba la Revolución Francesa, y algunos precursores del socialismo, como Saint-Simon, Charles Coyier, Pierre Proudhon y Louis Blanc. Víctor Hugo nació en el entero de 1802 en Besancón, y fue educado tanto con tutores particulares como en escuelas privadas de París. Era un niño precoz que a muy corta edad decidió compartir en el sector. En 1817 la cadena francesa le premió un poema. Dos años después, junto a su hermano Abel, la publicación de la literatura conservadora. En 1822 publicó su primer volumen de poemas, odas y poesías diversas. A esta selección, corregida y aumentada en 1926, bajo el título Odas y Baladas, le seguirían las novelas Hans-Island y Book of Yard Galt. El prefacio que Hugo, como todo Hugo, redactó en 1827 para su drama histórico Cromwell, se convirtió inmediatamente en el manifiesto del teatro romántico. En él realizaba un extendido llamamiento a la liberación de las restricciones impuestas por el ejercicio. El texto se divide en tres partes. Una primera de rechazo a las reglas aristotélicas de unidad de lugar y tiempo. Una segunda que recomienda conservar la regla de la unidad de acción. Y una tercera que proclama el derecho y deber de todo arte de representar la realidad en todos sus aspectos. La censura recayó sobre la segunda obra teatral de Víctor Hugo, Marion de Lorne, basada en la vida de una cortesana francesa del siglo XVII, por considerarla demasiado liberal. Víctor Hugo se retartió de la censura el 15 de febrero de 1830, cuando su obra teatral en verso Hernani tuvo un tumultuoso estreno, que se conoce en la historia literaria con el nombre de Batalla de Hernani, y que estuvo marcado por la polémica entre los defensores de la tradición y partidarios de la nueva doctrina. Hernani fue adaptada por el compositor italiano Giuseppe Verdi en 2004 en su ópera Hernani. El escritor tuvo una ubicación de teorías en obras posteriores como El rey se divierte, que sería también adaptada por Verdi en su ópera Rigoletto, el drama en prosa Lucrecia Borgia y el melodrama Ruy Blas. El periodo de 1829 a 1843 fue uno de los productivos de la carrera de Víctor Hugo. Su gran novela histórica, Nuestra Señora de París, un relato que se desarrolla en el París del siglo XV, lo hizo famoso y lo condujo al nombramiento como miembro de la Academia Francesa en 1841. Una novela de esta etapa, Claude York, condenó los sistemas penal y social de la Francia en su tiempo. La revelación de Víctor Hugo como cuesta romántico data en 1929, con la aparición del volumen de poesía orientales. Conocanse otoño, los cantos del crepúsculo, los dos interiores, los rayos y las sombras, se confirma en su tono intimista y meditativo. En algunos de ellos aparece el personaje olimpio, doble e interlocutor del poeta. En 1843, Hugo se verá doblemente afectado por el fracaso de su obra Los Bur graves y sobre todo por la trágica muerte de su hija y del marido de esta. Víctor Hugo evolucionó del catolicismo y monarquismo hacia un pensamiento liberal y social. En 1845 fue nombrado por Francia, par de Francia, perdón, por el rey Luis Felipe. Pero cuando se produjo la revolución de 1848, hubo ya era republicana. En 1851, después del fracaso de la revuelta contra el presidente Luis Napoleón, más tarde emperador con el nombre de Napoleón III, hubo de partir al exilio, a la isla de Jersey y después a la de Guarnay. Durante los 19 largos años que duró su exilio, Hugo escribió la feroz crítica Napoleón el Pequeño, la colección de poemas satíricos con cargados a Napoleón III, titulada Los Castigos, el libro de poemas líricos, el nombre de su hija, las contemplaciones, y el primer volumen de su poema épico, La Leyenda del Ocidio. En la actualidad del exilio nacieron las grandes novelas de Hugo. En Wehrsnein, completó su más extensa y famosa obra, Los Miserables, donde describe vívidamente al tiempo que condena la injusticia social de la Francia del siglo XIX. A pesar de la dimensión épica de su novela, sus personajes principales, los expedientes y sufrimientos, están claramente individualizados. Pantin, Jen, Bajen, Jin, Corset, Marius, Gafferroche. Aunque representativos de su parte social, permanecen ligados a sus estimas particulares. En 1866, publicó Los Trabajadores del Mar, un relato de la conquista de la naturaleza por hombre. Y en 1889, el hombre que haría, que gira en torno a las perifesias de Gimplein, hijo de un noble torcito, a causa de sus opiniones republicanas en Inglaterra del siglo XIX. Bueno, en 1889 de Inglaterra del siglo XVII. Hugo regresó triunfalmente a Francia después de la caída del segundo imperio. En 1870 fue elegido diputado por la Asamblea Nacional en el poemario El Año Terrible. Su poesía se ensomprece para testimoniar sobre la guerra y los trágicos de la comuna. Entre las obras más destacables de sus últimos años está 93, una novela sobre la revolución francesa y el arte de ser abuelo, un conjunto de formas líricos acerca de su vida familiar. Después de su muerte, acaecía el 22 de mayo de 1875, en París su cuerpo permaneció expuesto bajo el Arco del Triunfo y fue trasladado según su deseo en un mísero coche fúnebre hasta el panteón donde fue enterrado junto a los más célebres ciudadanos. Este es uno de los reconocimientos, en este caso a la obra de Victorino. Ahora vamos a leer una breve argumentación sobre, en este caso, su obra que es la visceral. El protagonista, Jan Balgin, se escapa de la cárcel donde cumplía una sentencia. Y justamente, ¿no? Balgin andaba desamparado hasta que toca la puerta del monseñor Charles Benvenu y Riel, quien le da hospedaje en su casa por lo que no sospecha de quién se trata. A pesar del buen corazón de Miguel, le hurta una media docena de cubiertos de plata mientras el monseñor dormía. Para su desgracia, Balgin es apresado por la policía cuando la policía lo lleva ante la presencia de noble de Monseñor Luis Miriel y este declara a Bárcelos Oficial. Balgin quedó impactado emocionalmente por esta acción tan noble, para Génez y que sigue el camino del bien. Balgin se cambia de manera y tras el invento de un sucedáneo del atabache, se enriquece, fortuna que le sirve para ayudar a los más necesitados. Admirado y querido por el pueblo, es obligado a aceptar el cargo de alcalde. Pero para su desgracia, Balgin se encuentra con su particular Gabret, un inspector de la policía que trata de arrecomar con sumo esfuerzo donde ha visto a Galena. Tiempo después confunde a un campesino que se había robado una rama de manzana con Jan Balgin y luego de una lucha con su conciencia, decide confesar la verdad por lo que le tenía ordenadamente. Por aquellos días, una humilde y sacrificada madre llamada Jantín deja su querida hija Cosette al cuidado de los posaderos o de los posaderos Ternadier. Antes de morir, el protagonista Balgin se propone proteger a la niña Cosette antes de ser condenado nuevamente, por lo que escapa de la cárcel, rescata a la huarpanita de la casa de los Ternadier y se va a un país donde educa a la niña con su gran fortuna. La permanente huida de Jan Balgin lo hace refugiada en un momento donde Cosette se educa y él se desempeña como jardinero durante cinco años, en lo que sucede el amor entre Mario, con Nancy, y realiza por las alcantarillas de Farid, huyendo de una barricada donde Mario fue herido y termina el conocimiento. El nuevo encuentro con Jabert al salir de la alcantarilla y cómo Balgin salva al policía Jabert quien los revolucionarios habían sentenciado a morir. El suicidio de Jabert cuando deciden no basarlo a prisionero faltando así a lo que él consideraba su herida. En pago al bondadoso proceder de Jan Balgin, el matrimonio entrecógen y la equivocación que se sufre que le hace alejar a su estufa de Kim para ella fue un verdadero padre. La novela generaliza con la decisión literaria de los últimos instantes de la vida agitada del buen Balgin rodeado de amor de Mario. Bien, chicos, espero que esta información sobre la influencia de la influencia de Francia les sea de muchos y le ha dado a ustedes. Conmigo será hasta con una nueva oportunidad.